Hola a todas, bienvenidos. Os deseo a todos que pasen las felices fiestas. Y le cedo hoy, este año, el concejal de festejos va a tirar el chupinazo. Le doy la palabra a él. Felices fiestas a todos. Los concejales. Muy bien, la moneda. A ver, empezamos. A ver, silencio, por favor. Buenos días, queridas vecinas y queridos vecinos, amigas y amigos de Morelia. Buenos días también a los que nos visitan estos días. Ha llegado el momento en el que el calendario estalla de la ría. Corriendo la monotonía del año, es el momento de honrar a nuestras patronas y de compartir con nuestros mayores y jóvenes, con todas las vecinas y los vecinos y con todos los que nos visitan, el placer de unos días festivos. Así que, vamos a lo robamos, que es la fiesta. Dejemos a un lado las niñas y las peleas. Que callen los que insulten y ofendan. Que la música tome la palabra e invada las calles. Que cantar y bailar no dependen. Queremos gente contenta. Las fiestas deben de ser un lugar sin acciones sexistas en el que todas y todas podamos disfrutar. Aprovecho también con ciudadanos para... Para pedir el nombre de la vida... Aprovecho también con ciudadanos para la gana y el nombre de la ría... ...y el nombre de la ría... ...y el nombre de la ría... ...con portátil... ...comarranque. Voy a uno que vea una chilla... ...y el olor del fin llega a dos minutos. Lo mismo con las botellas, vasos y vasula en general. De buena papelera, que en la alzuela. Sin más rodeos, agradecer a todos los que han hecho que estas fiestas sean posibles... ...y invocaros a que viváis en unos días de fiesta, alegría y fraternidad. Y ahora voy con las palabras que todos nos estén esperando. En la fiesta de Morea de comienzo. ¡Viva Morea, para Morea! ¡Viva 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 Morea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!